Vamos a bailar, sabroso Una cumbia peruana Se llama el soldadito de amor, ¡allá! Vamos a bailar las cumbias del Perú Y las guitarras Todos los batosos Chachihuapa Y tubos de San Berra Lardín Yix Y vamos a otro cosal Vatos De Santiago Tenja Y toda la banda Vatos locos El duro de Beto, Kike Rádi, Pocoyo Huevo, Rafa, Rumia Pulsano, Ruedano Echego y el abrigo Huevo y el sallallín Mamón Julián Pide Ahí en Luchemesesas Adelito Canifas, Bartera Y el sepantado Grabate la forma, grabate la forma Vaya guitarra, vamos, saludo Hasta aquí yo Hasta aquí yo Para aquí Y ya me paro con Vicky Trana Dicho con los catello La pura rosa loca De por vida El número uno de Tlaxcala Vaya sabor a las guitarras Guitarras del Perú Los ojos del centro Tienen las esquinas Toda la raza loca De por vida De por vida De tánicos La tiqui Batos locos Sabate aquí es más largo El barratín El piqui El pelón Penuti uno y dos El mayor El beatbox Tíndere Araña Y la raza loca Este tema para el peor es un poco de pecador El robo El chaparro Traducción de estructura y el magnético Sonido Homie Boys Adelito Canifas Como dice Adelito Adelito La raza loca Pichabaco es chino Pichabaco es novia Deberica es el tema para el de cuñado y miro ¿Cómo te quiere ese cabrón? Me dice que más te hallavero Piedra, coca, moda Espadrón, reina La raza loca Panchitos Compasas Bigfoot Chucky Chucky Roda Calabaza San Juanito Malabaza Juanito Mica Hola ¿Pichabaco eso…? Nuestro nuevo rotulista Con dos pocos de mal aire Ahí se va, ahí se va ¿Venga esa es la voz? ¿Cómo dice Andy? A ver, pues en el chaneri Llego mi compañero Producción de J.T.L.S. Recoces te hago para refrescar cabrón Y comenzamos en su rumbo El chaneri 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 Piqui Negro Pumba Xerófilo Blanco Rejondo Maniela Mari Sayayin Eva Casimiro Carranza Chisneke Iris Arriba y arriba Arriba y arriba La gran familia De un palote Toda la raza loca Siempre sus palotes El chaneri Abuelo Se llama soldadito del abuelo del abuelo No es Mijares Una cumbia del Perú Y al disco salimos Igualipa y allá llegamos Metálicos Así nos llamamos Hoy es aniversario Lo dice toda la calle 13 Raza loca El famoso pájaro El loke poker Siempre raza loca El chaneri El chaneri El chaneri El chaneri El chaneri mi chaneri Y de julio El chaneri El chaneri El chaneri v 1979 El chaneri t Se lleva el saltadito del amor Pasa para el candelo Caigas Quieren su machata ¡Voy para! ¡Una cumbia con guitarras! ¡Una cumbia del Perú! ¡Todos los chicos ven! San Martín La Mapa CDN, CDS, LTC BJS Producción de JLC Ahí faltó El Cobra El Pacorro Latin Kids Vatos Locos Sureños 13 111 Street Winky Vior El Pancho Xander El Gana Rata Pasa Chipotle La Chiva Todos los que mandaron Mis abajo los chicos ven San Martín La Mapa Chicón del Dibujo Chicón del Dibujo La raza loca se nos respeta El zombie Todos los que mandaron El malito sin raza loca Hasta que no se te regañe a cambio Producción 3JNS Cuatro sin olor oficial de sonido gitano Y luego están las biches playeras, cabrón Los que me ayudan a grabar la música Producción 3JNS Vamos a bailar sabrosos Los que nos van a grabar la música Y luego están las bichas, cabrón UNA HACER Los que mandaron Los que mandaron Los que mandaron Y luego están las bichas, cabrón La PTS de San Luis Y la PTS de Chalchihuapa La PTS de Chalchihuapa A la peso Y JLC De Santa Isabel La PTS de Chalchihuapa La PTS de San Luis Aquí chupamos el abuelo cabrón Hoteles de Producciones De Scott Ranch El número uno de Cascala Sus ornitos Sin trato